Leo, ¿cómo van las cosas en la venta del boletaje? Ayer yo estuve por allá y había muchísimos revendedores ya en Tlalpan, estaban ahí tratando de venderme boletos a dos mil pesos, cosas terribles en las inmediaciones del estadio. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, Gerardo, amigos de TVC Porto Sandía? La verdad es que continúa igual el tema de la reventa, esa que nunca se ha podido quitar. Lo que se ha cambiado es que ya abrieron las taquillas de este estadio azteca, ya se ha comenzado la venta del boletaje en esta zona y la verdad que ha sido muy poca gente, muy poco movimiento lo que se ve de los aficionados que vienen a estas taquillas para poder comprar el boleto de manera normal desde los cien pesos y hasta los mil quinientos, que más o menos es como se ha manejado algunos de los precios. Muy tranquilo, hasta el momento decía la gente de selección el día de ayer por la noche que aún restaban entre quince y doce mil boletos para poderse vender, así es que ya el día de hoy, con esta apertura de las taquillas, pues vamos a ver qué tanto reacciona la afición para este partido. Pero no ha habido así como una respuesta multitudinaria, al contrario, han estado vacías. Sí, no, en este momento inclusive estamos aquí enfrente y alrededor de seis personas son las que están comprando, o sea, no se ha volcado la afición a comprar, por lo menos en taquilla. Sí hemos visto mayor movimiento en cuanto a la venta del boletaje por internet, que ahí es donde se da de mayor manera, de mayor cantidad, esta venta. ¿Alguna cifra oficial de los boletos vendidos hasta ahora? Restaban hasta el día de ayer por la noche, que es la última cifra que tenemos, entre quince y doce mil boletos que quedaban a la venta. No sabes cuántos pusieron a la venta, porque lo que decía Rafa también es cierto. ¿No se sabe un número acerca del que le han dado a los patrocinadores o sí? No, hasta el momento no tenemos ese dato, lo vamos a indagar, porque el monto total del boletaje a la venta no se ha dado a conocer. Bueno, pues tenemos aquí pendientes ya, con todos en video, por favor, si algo ocurre, interrúmperos, pero desolado el azteca, como si fuera un América tecos. Exactamente, algo parecido y ni siquiera en la final. Sí, no, bueno. Bueno, pero ¿se esperaba otra cosa o qué? Pues yo esperaría que a dos días del partido más importante que nos quieren vender de la historia, de la selección, y que requieren de la fuerza, que los días vayan. Estos boletos se están vendiendo desde hace un mes. Fácil. Sí. Hay muchas maneras, o sea, no es que tres días antes del clásico. Con tarjeta. Para que la gente se fobe y todo. A ver, tú tienes tu cuenta en Mary Lynch, agarras tu avión, agarras tu helicóptero, llegas a Manhattan. Los señores que van al fútbol, Rafa, caminan. Te estoy diciendo una cosa. No tienen coche, no tienen tarjetas de crédito. O sea, por Dios. El estadio azteca, lo ha dicho la gente de la federación, va a estar lleno. Es mi fuente. Tu fuente, mis polainas. ¿Qué dice aquí? ¿Juan Carlos Zúñiga? ¿Le estás llamando? ¿Le estás llamando a Juan Carlos Zúñiga? Oye, que eres un fisgoncito. ¿Pero le estás diciendo qué es aquí? ¿Estoy leyendo? Carlos Zúñiga. Ah, ese es otro, ¿no? Ah, bueno, pues puede ser el mismo, ¿no? No, no es el mismo. Préstame tu pluma. No tengo pluma, préstaselo. Bueno. A ver, sirve de algo. Yo te veo muy preocupado, ¿no? Porque el estadio se va a llenar. No, yo te veo muy positivo. ¿Te acuerdas hace punto cuando reporteaste, ¿en dónde estaban? En Houston. Sí. Una hora antes del partido. Bueno, eso fue terrible. Este estadio está vacío. Sí. No hay nadie. Abandona a la selección mexicana de su público. Sí. Y ahí es el partido lleno. Sí. Lleno. ¿Y supiste por qué fue? Lleno. Porque lo mismo ese mismo día lo reporteé, lo que pasa es que no escuchas. No, a ver, no estoy peleando contigo. Abrieron, abrieron las puertas. Y no pueden abrir las puertas a gratis. Pues enmedia, terrible, que el partido más importante de la historia de la selección mexicana sería gratuito. La gente lo que quiere es verlo, no pagar. Ah, entonces que pagan mil pesos, ya se jodieron. Ah, tú si pagas mil pesos, abrieron la puerta. ¿Eres justo? No, no, no. Eres el tesorero de la federación. No, 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 pero soy una persona que... Te llevas una comisión por boleto vendido. Voy a ver, voy a una obra de teatro, ¿no? Voy a ver al amigo de, no sé, de Jairo, a Eugenio Derbez. Sí. ¿No? Entonces compro mi boleto de dos mil pesos. Con mi esposa otros dos mil pesos. Cuatro mil pesos. ¿Sale? Y como somos los únicos en el teatro, deciden abrir las puertas. ¿Quién me regresa a mis cuatro mil varos? Ah, ¿a ti qué te importa? Ah, ¿cómo con qué me importa? Ahora es el defensor del consumidor. Soy el defensor del público, claro. Eres el procurador del público de la Azteca. Y no se deje. Sí, güey. No se dejen, porque si se dejan, los van a aplastar. O sea, primer brother que entre gratis a la Azteca, sálganse. Porque el problema es que le regresen el dinero. Y demanden. En el Reliant dejaron entrar gratis, Rafael. ¿Y cuál es tu problema? No, ¿cómo? Están aparentando... O sea, cuando lleva los políticos como Alcalá carreados, te quejas. No. Y cuando lleva un equipo de fútbol, está bien. Alcalá jamás se ha llevado a carreados. Siempre ha carreados. El señor tiene una conexión con la gente natural. ¿Qué conexión? O sea, ha utilizado la televisión como un recurso de campaña constante y barato. Jamás. Ha sido un profesional, señor Alcalá, de verdad. Mis respetos. Deja de chatear. La gente te está viendo. Tú contestas el teléfono en vivo. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a ver cómo está el estado de Stek. Ayer se hizo este reportaje acerca de la reventa. ¿Cuántos están los boletos? ¿Cuánto no? ¿Cuánto sí? Vamos a ver. ¿De cómo tienes? Tengo generales, estrados a 180, patrón. ¿A 180? Tengo de abajo al centro, pero está más caro que 800. Esos normalmente cuestan 700. Son de abajo. A estos no le ganan. No. Es como a nosotros nos dan cortesía de allá adentro. Esos 800, no se manchan tanto. Está bien. ¿Dónde más tienes? Tengo plateas. ¿Plateas? ¿Esos en cuánto están? Tengo preferentes de 500. Es en medio. ¿Preferente de 500? Sí, nada más que esas son de... ¿Esos normales? ¿Cuántos están esos los de 500? 350. Bueno, pues ahí está.